Muy buenas a todos gente, soy Luixens, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a comentar, ya que he visto muchas dudas, respecto al mercado, cómo funciona, cómo comprar jugadores, cómo venderlos, los rangos y todo. Entonces en este vídeo os voy a solucionar todas esas dudas, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a primero definir este mercado, ¿cómo es? Ya que si habéis jugado temporadas anteriores, como la de 2021 para atrás, el mercado no era nada similar a esto, ya que era que buscabas los jugadores, que sea una lista en horizontal y podías comprarlos en el momento y venderlos en el momento también. Pero con la temporada pasada, la temporada 6, la 2022-2023, cambiaron muchas, muchas cosas, como el sistema en el que se muestran los jugadores, ¿vale? Como veis aquí, bueno, estáis viendo todo el mercado, aquí están perdidos, servidos, otras de mí, pero también tenemos la de Tor, Rise, bla, 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 son los jugadores que destacados. Luego arriba tenemos recomendado, mis jugadores, la lista de seguimiento, nuestras órdenes de compra y venta, que ahora explicaré, y el apartado de buscar. En el apartado de buscar, pues tenemos filtro de nombre de jugador, que hay que poner los caracteres especiales, es decir, por ejemplo, Ribery, que tiene tilde en la E, hay que poner la tilde, o por ejemplo, Sule, que tiene diéresis en la U, hay que poner la diéresis. Si no la pones, no te va a encontrar el jugador. Luego filtrar por el GRL, por programa, donde podemos elegir, pues, por ejemplo, ahora hay iconos, héroes, tenemos la bienvenida a FC Mobile, grupo fundador y torneo de la Champions, no podemos filtrar por jugadores base. Luego las posiciones, que aquí podemos coger las posiciones que queramos, por ejemplo, delanteros, semis y carrileros, así por ejemplo, con qué rango los queremos buscar. Es decir, que podemos comprar a los jugadores ya con los rangos incluidos, que si no sabéis los dos rangos tenéis un vídeo explicándolo en mi canal. También podemos filtrar por equipo, por liga, por país o región. También por filigranas, que esto es una cosa nueva que han metido este año. Y lo de la calidad suponemos que será para un futuro, ya que aquí pone básico, élite, maestro, leyenda. Esto suponemos que será ya para futuros eventos. Vale, le vamos a dar aquí a buscar y vemos aquí ya el mercado con los mejores jugadores que hay en el momento. Perder 95, Usherby 94 y luego de la Carrincha, Ronaldo, Zidane, Benzema, etc. ¿Vale? Como veis, abajo a la derecha de cada jugador podemos observar, como veamos aquí con el ratón, que hay dos cajitas. Una cajita azul y una cajita roja. ¿Qué significa esto? Vale, el mercado no es como otros años, donde era todo lo que ves a la venta y puedes comprar a ese jugador, sino que aquí lo que hay que hacer es, tenéis que venir a los jugadores que queramos, por ejemplo, Bobby Shelton, le damos a comprar y justamente, mira por donde no tiene ninguna oferta. Pero, por ejemplo, Rice, le damos aquí a comprar, tampoco tiene ninguna oferta. Vaya. ¿Qué más que estamos teniendo? Eusebio. Aquí, ¿veis? Hay que poner 651, cantidad de venta, valor y cantidad de compra. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Vale, esto es sencillamente cuánta gente está vendiendo a Eusebio en este precio. Si está en azul significa que lo están vendiendo a. Es decir, que hay 651 personas que están vendiendo a Eusebio a 27.300.000, 14 a 27.400 y 12 a 27.500 y habrá más gente que lo estará vendiendo hasta 30.2 millones. ¿Vale? Aquí podemos ver, obviamente, el valor más alto, el valor más bajo y aquí podemos poner nuestra orden de compra a qué precio lo que demos. ¿De acuerdo? Si está en azul y pones una oferta de compra, se va a comprar al instante, ya que estás comprando el jugador a la otra persona. ¿Por qué? No lo he dicho antes, pero este mercado es P2P, peer to peer. O también en español, persona a persona, usuario a usuario. No hay bots, no hay ningún intermediario, eres solamente tú y la otra persona. Ya está. No os creáis nada de la gente que dice que si volverá el bot, el bot, el bot, el bot ya lo que teníamos en temporadas anteriores, es que por limitaciones técnicas de configurar el mercado, no podíamos tener un mercado de jugador a jugador de forma directa. ¿Vale? Por lo que ahora sí que lo tenemos. Pero luego también tenemos jugadores que están en rojo, como por ejemplo puede ser este Kylian Mbappé. Ahí estamos. Que está en rojo y azul. Acaba de salir nuevos jugadores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay una persona que está comprándolo, es decir, que ha puesto una oferta de compra por 30,2 millones. Es decir, que si tú tienes hasta Mbappé y lo puedes vender por 30,2 millones, esta persona se lo va a llevar inmediatamente y tú vas a recibir las monedas inmediatamente. Pero, por ejemplo, si quieres vender, veamos el ejemplo de antes, el Eusebio, seas el 658 de la lista, ya que esto es el primero que llega, el primero en la lista, se tendrán que comprar los 657 Eusebios antes, hasta que lleguen al tuyo. Pero, una cosa muy importante, es que cada dos horas los precios de los jugadores se actualizan. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un jugador tiene muchísima demanda de jugadores, es decir, que mucha gente los quiere comprar y no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una oferta que pueda igualar a la demanda, lo que va a pasar es que el precio va a subir. ¿De acuerdo? Es decir, si está en rojo durante mucho tiempo, el precio va a terminar subiendo. Como podemos ver en casi todos los jugadores. Imaginaos este Maldini, que aquí podemos ver el gráfico. Primero bajó y luego subió. ¿Vale? Ahora mismo está en 13,9 millones en venta y 13,6 en compra. Básicamente está a 13,9 millones de monedas. Pero luego si nos vamos a jugadores, como por ejemplo, puede ser Zinedine Zidane, veis que ha bajado en picado y hay más 9,9,9. Es decir, que hay muchísima gente que lo está vendiendo y no está, es decir, hay demasiada oferta para poca demanda. Por lo tanto, si hay mucha oferta y poca demanda, el precio va a bajar. Se llama economía básica esto y la ley de oferta y demanda. Si un jugador está muy demandado, el precio va a subir. Si un jugador está muy poco demandado y hay demasiada oferta, el precio va a bajar, obviamente. ¿Qué va a estar pasando ahora? Que como al principio hemos tenido muchos jugadores y muchas monedas, los precios están disparando desde que mucha gente está comprando. Y a la vez la gente está vendiendo a los jugadores y están invirtiendo en ellos. ¿De acuerdo? Luego también, cada jugador, he dicho que cada dos horas se actualiza el precio. Pero cada jugador tiene una hora diferente. Y tiene una hora, un minuto y un segundo específico al que se reinicia o actualiza el precio. Ahora mismo no hay ninguna página web que nos dé esta información. Pero seguramente en los próximos días Render la añada, al igual que añadirá el de estas funciones como para crear vuestras plantillas. Como para, por ejemplo, subir de rango y entrenamiento a los jugadores, ver cómo se quedan las stats, etc. Os dejaré el link de la aplicación en la descripción o en la página web. Y eso es todo lo que hay que saber sobre el mercado. Bueno, luego también hay cosas que, pues bueno, aquí ya son donde tenéis un poquito más técnicos. Por ejemplo, si queremos comprar a Lionel, Andrés, Messi, aquí a la izquierda tenemos lo de los rangos. Le podemos comprar con los rangos que queramos. Por ejemplo, con 2 o 5 rangos nos cuestan muchas más monedas. Pero ya ven los 5 puntos de habilidad de los rangos para asignar una vez compremos al jugador. Y lo mismo con todos. También tenemos nuestros jugadores que aquí los que no tengamos y sean transferibles los podemos vender. Por ejemplo, si quiero vender este disco, le doy aquí a vender. Tengo que desbloquearlo. Tengo que, por ejemplo, aquí... ¿Está subiendo el precio? Pues me lo voy a quedar. ¿Está bajando ya el precio? Pues... Si, por ejemplo, este Sorloff... El precio ya que está empezando a bajar, pues si soy el primero de la lista lo vendré por 127.000 monedas. ¿De acuerdo? Y luego imaginaos en vista de seguimiento, pues tengo aquí unos pocos jugadores, un par de bronces y a Peter Crouch. ¿Por qué tengo a Peter Crouch? Pues por el mero hecho de que me hace gracia tener el rey también en el equipo. Pero, por ejemplo, este, este Calegari, puedes comprar muchos ítems a la vez. U ofertar por muchos ítems a la vez. Por ejemplo, puedes poner 10 solicitudes de compra. O 10 solicitudes, o 7, o tal. Con lo máximo de 25, que es el límite que nos deja nuestras órdenes. Que aquí es donde podemos ver nuestras órdenes de compra y nuestras órdenes de venta. Entonces, tú aquí, por ejemplo, voy a ofertar por 5 para no dejarme pobre. 5 Calegaris. Y aquí, pues, mira, esperamos. Y va un poquito mal los servidores, parece ser. Ya que no me está registrando. Mira, aquí está ya comprando. Vale. Y ya se han comprado. ¿Por qué se han comprado ya? Pues porque este Calegari había 105 de pico en el mercado y he comprado 5. Y aquí ya pues lo reclamamos. Reclamamos a los jugadores. Cuando esto funcione. Ya está vendiendo un poquito dentro de los servidores, parece ser. Y aquí ya los tenemos para nuestro equipo. ¿Vale, gente? Eso es todo lo que tenéis que saber sobre el mercado, cómo funciona. Y toda la información. Cualquier tipo de duda, me podéis consultar en mi Discord o en mis redes sociales. Preferidamente, si lo hacéis por Twitter, no lo hagáis por mensaje directo y aquí no os contestaré. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros, darle un indicaso muy grande. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.